hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar en esta ocasión dos 12 chevroler camaro de distintas épocas estamos con los camaros de primera generación y el camaro concept que dio origen a la quinta generación y bueno y esto es y esto es un set por el 40 aniversario del chevroler camaro que bueno se celebró en el año 2007 y que y que ya hace dos años 2017 ya cumplió 50 y bueno y es y fue preparado por la gama para la gama big time más cool de la marca yada toys y bueno ahora en esta ocasión les voy a traer les traigo el vídeo review de el chevroler camaro 1967 y el chevroler camaro 2007 conceptual d edición 40 aniversario 2007 versión yada toys bueno vamos a partir por el camaro de por este camaro por el de primera generación bueno como todos sabemos el camaro de primera generación se lanzó en el año 1967 y se fabricó hasta el año 1969 tenía dos motores de 8 disponibles uno con una con una capacidad de 350 litros con 288 caballos de fuerza y otro y otro motor tipo de 8 también tipo de 8 de 396 litros con de 396 pulgadas quiero decir no litros de 396 pulgadas con 330 caballos de fuerza también este también hubo un camaro convertible que en el año 67 justo el mismo año en que se lanzó el primer camaro hubo una versión convertible modelo rs y ss la cual la cual fue el auto de seguridad de las 500 millas de indianápolis de aquel año y bueno bueno aquí pueden verlo podemos ver que bueno este color blanco con rayas rojas bueno lamentablemente las rayas tienen ahí unas pequeñas raspaduras pero no importa bueno ahí podemos ver el logo de 40 aniversario camaro en ambas puertas podemos ver ahí el nombre camaro en este en cada tapa barro en cada tapa barro en cada aleta en cada aleta tanto a la izquierda como a la derecha bueno podemos ver que bueno podemos ver que tan simulado sus su parrilla sus luces bueno podemos ver sus espejos retrovisores pintados en en plateado y bueno y también está pintado en plateado tanto la los cristales tanto el parabrisas como de la ventana trasera y bueno podemos ver también que debajo de la ventana trasera está el logotipo de this big time muscle que como yo ya les dije anteriormente es la es una es una gama de autos a escala de la marca yada toys bueno podemos ver que tiene podemos ver ahí un punto de color plateado y podemos ver sus luces en color rojo el logo de chevrolet en la placa matrícula placa patente las llantas son cromadas en color plateado y bueno sus 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 neumáticos son de color son son de ule son de caucho como igual que lo que los modelos reales y bueno podemos ver los detalles que también que podemos ver hacia adentro los detalles que también detallados los asientos del conductor de los pasajeros y también el volante además de además de algo plateado que no alcanzo a ver y bueno bueno el autito rueda sin ningún problema bueno ahora este lo vamos a dejar a un lado y ahora vamos con el camaro este modelo conceptual de 2007 y bueno como sabemos este fue el que dio origen a a la quinta generación la cual como sabemos eh se fabricó entre los años 2010 y 2015 eh de hecho este este modelo se hizo muy popular eh por las esta quinta generación en su modo conceptual se hizo muy popular por eh aparecer en la en la primera película life action de transformers transformers 2007 el cual era como sabemos un camaro un camaro conceptual amarillo con negro que interpretó a al autobot explorador bumblebee y bueno bueno aquí pueden verlo podemos ver que bueno es al igual que el otro que acabo de mostrar también es de color blanco y con rayas rojas y bueno podemos ver bueno podemos ver que ahí está detallada el la tapa del tanque de gasolina podemos ver los detalles de la parte frontal bueno podemos ver las luces en color plateado la parrilla en la parrilla y el y la y el radiador en color negro podemos ver que en el centro de la misma está el logotipo de Chevrolet bueno podemos ver que aquí también está también tiene en sus dos laterales el logo de 40 aniversario de el camaro bueno podemos ver que las llantas son de color cromado en plateado y bueno también podemos ver que las las ruedas las los neumáticos también son de hule de caucho y bueno podemos ver que bueno podemos ver que también tiene el logo de Big Time Muscle en el la parte de la parte de abajo del del parabrisa trasero y bueno podemos ver las luces en color rojo podemos ver podemos ver que la placa patente tiene un logo que no tengo ni idea que será y en el centro entre las dos entre las cuatro luces está también el logotipo de Chevrolet bueno tiene su limpia parabrisas también podemos ver que hacia adentro se pueden ver dos parlantes altavoces para escuchar música bueno ahí podemos ver que bueno se ven los detalles del hacia adentro se ven los detalles de la parte interior como pueden ver sus asientos en color rojo y blanco tanto tanto los traseros como los delanteros del de los pasajeros y del conductor y en cromado se puede ver el volante en cromado plateado se puede ver el volante o manubrio de este automóvil también tiene bien grabadas las las puertas las chapas bueno todo lo que entienden de este auto bueno el modelo este auto también gira también las ruedas también giran perfectamente pero pero no pero es muy corto son muy cortos los movimientos que hace este auto y bueno bueno recomendarlo se los recomiendo 100% a todos los fanáticos del camaro y bueno también a los fanáticos de los que y los que no son fanáticos del camaro también se los recomiendo 100% y bueno yo esto los compré hace más de 10 años en el persa bio bio me salieron no me acuerdo que que precios que precio me salieron pero 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 los tengo desde hace ya más de 10 años y bueno bueno ahora sí con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camifuera chao recuerden comentar dar me gusta suscribirse activar las notificaciones y compartir todos mis vídeos reviews y ahora sí me despido chao